Hola, muy buenas a todos, aquí el Poliwaz con R.B.N. y Sergio K. ¿Qué tal? ¿Hola? Ah, ya iba a decir, bueno, Sergio K. Creo que esta vez está, eh. Bueno, vamos a... Yo estoy jugando a la vista, amigo. No se entera, la puta. Bueno, vamos a jugar final del Mundial, ¿vale? De nuevo he llegado a mi segunda final. Es la segunda vez que llevo una final. No sé si entendéis el mensaje, pero es la segunda vez que llevo una final. ¿Cuántas veces te he llegado el puño, entonces? Eh, tres. Ah, vale. No, me voy a esperar ha sido que habéis llegado a la primera vez ahora. Sí, más o menos. Creo que ni una ni otra. Creo que es justo en el medio. Dos. Puede ser, puede ser. Bueno, segunda vez que llevo una final, pero esta vez no tengo al equipo sudamericano, que realmente es el mejor... ¿Qué coño? A ver, eh. Ya se empieza a pillar el FIFA haciendo la alineación. Que lo debo cambiar a Kovacic y no me ha dejado. Ah, eso puede pasar. ¿Eh? Mira. Pues se lo notifico. Notificaselo. Explica el problema adicional. Espera. Da asco que... Es que yo se lo explico. Yo se lo explico, Luis. Se te deja. Sí. Es que es el tecladito este. A ver. Da asco que se cuelgue esto justo cuando voy a grabar. Y cuando lo vas a grabar, también. Y ahora pongo. Me... Uy. Me indigno. Te lo digo. Aceptar e informar. Gracias por tu colaboración. De nada. Me ha dado gracias por mi colaboración, eh. Pues normal. ¿Qué me has preguntado? Bueno, te di. No sé. Ah, no. Nada. Empieza bien el episodio, digo. Ah, sí, sí. Empieza de puta madre. Ahora juegas el partido, la gasto impresionante, te meten en el centro y por fuera. Oye, le voy a bajar. Primero le bajo aquí un poco el volumen. Y segundo, no sé por qué. Ah, claro. Al cambiar la tele... Se ha desconfigurado. ¿Qué coño hago, hostia? Eso. Esto es silence. ¡SILENCE! Y aquí le doy un poquito de volumen. Pues entierra la pasión del fuchibol. ¡Fuchibol! Tienes que buscar esa canción. Decía ¡Fuchibol! ¡Fuchibol! No sé qué más decía. Pero si decía fuchibol, es suficiente como para buscarla. Vamos a ver. Me sigue poniendo que no tengo amigos, eh. Me siento mal. Cada vez que enciendo la consola, veo que tengo 400 personas agregadas y me ponen que no tengo amigos, digo, joder, es que tengo 400 ¡JUGADORES CONOCIDOS! AGREGADOS. Sí, que ninguno estará jugando en ese momento, claro, porque el 400... No, además, ¿sabes qué pasa? Claro, todos los 400 solo me conocen del de Lost of Us. ¡Vaya cosas! No me ha agregado nadie de FIFA, eh. La gente que me ve de FIFA toda no me quiere agregar. Solo me quieren agregar los de Lost of Us y los de PES. Bueno. Ya media hora cargando el juego. Joder, qué paciencia hay que tener de vez en cuando, eh. Si quieres te recuerdo un episodio que tardaste 40 minutos. No jugaron partidos. Es verdad, es verdad. ¡Ah! Que me habían... Me habían dado dos seguidos por perdidos. ¿Puede ser? ¿O cómo había sido? Sí. Sí, sí. ¡Qué gameplay! De los primeros, yo creo que era, ¿no? Sí, puede ser. Pero bueno, no importa. Ya estoy dentro. Plantilla activa. Vamos a ver. ¿Cómo hace que está puesto? No. Bueno, pero vamos. Se puede superar, yo creo. No, no. ¡Oh! ¿Otra vez? Ah, vale, vale. Esta vez se cambió. Mira el cheto equipo que tiene. Y el cheto banquillo. Mira, mira. Es que media hora para hacer un cambio. Mira. Por favor. Si es la final, pon a los mejores y déjate de tontería. ¿De qué hago? Cúralos y ya. Oíste, ni que estés que me toquieran malos. Son medio cojos, por si acaso. ¿Por qué medio cojos? Por... ¿Quién estoy metiendo que sea malo? Villa. Oye, ¿tú has visto cómo ponen a Villa aquí? Joder. Malito. No, no, no. Le falta que esto un poco más de punta. Es que si le pones un poco más de velocidad es súper top. Así, pues, es bueno. Lo que sí que voy a hacer es tener convocados a gente para meterlo en la segunda parte si hace falta. Y por supuesto, el que juega es Neuer. Tengo que quitar ahí a Armero que no me gustó nada. Lo probé este partido. A ver, más o menos defensivamente me cumplió, pero no me... Me esperaba algo mejor. Y que juegue Joao Pereira que me gusta más también. Joao Pereira. Bueno, el equipo titular es este. Y ahora lo que llevo como caos son los... Bueno, para mí los tres mejores que puede meter son Di María, James y Lucas. Yo creo que son tres de los mejores que puede meter. Aunque por media estaría mejor Gotze y Oscar es más que nada porque son las tres posiciones de ataque. Y quitaría a los dos más malos del equipo que podrían ser Sterling y Villa y luego pues quitaría a Costa. En total. Sí. O si no, se quita o no a Benzema si está algo cansado. Que Di María de media punta seguro que lo hace bien. Pero bueno, sea como fuere quiero al entrenador francés a ver si le da los 10 de química a Benzema. Alex Champs. Mira que tengo entrenadores aquí. Nada, y no se los da. Vaya mierdoso. Bueno, pues nada, vamos a empezar. Es que mira, es que ya me ha llevado empezar el episodio de cinco minutos. Estas cosas me joden. Pero es que en el fondo son la salsa de los episodios también. ¿Te das cuenta? Te van metiendo ahí en tensión. Vas escuchando mis chistes malos. Vas diciendo que tonto es el pollo. gané 4-3, 1-0 y 1-1 penaltis 4-2, ¿vale? Fue el quinto penalti en el que metí el cuarto gol. Empezó parándome el primer. Empezó parándome el primer penalti. Cosa que ya me puso tenso. Pero me sobrepuse. Me sobrepuse a los problemas que me planteó. Y pese a que me paró el primer penalti le metí el segundo. Íbamos 2-1 ganando y le paré el segundo. 2-2. Entonces tiré otro y lo metí. 3-2. Y tiró otro y lo tiró fuera. 3-2. Y metí el 4-2. Y gané. Tranquilo. Creo que fue algo así. No sé si el siguiente también se lo paré o algo. Es que no sé. Pero sé que algo así fue. Lo que estoy seguro es que el primero fallé. El pollo mientras habla ahí me manda imágenes al hueso. Y no sé cómo lo hago. Ya. Ya hace rato que te lo mandé. Es tu móvil que va con retraso. Bueno, pues a ver. El equipo a priori ¡Ojo la defensa! Pero a priori los he visto que me asustan más. Terrati, John, Johnson, Van Witten, el lateral izquierdo, No, Van Witten, el lateral izquierdo, no creo. Será Bertongen, pero bueno. Digo yo que sí, Bertongen, porque verba y le empieza a entrar. ¡Ay! Que me está el sueño. Bueno, venga. Vamos. ¡Ay, palo! ¡Joder! Necesito un poco más. ¡Oh! No puede ser. ¡Qué buena! Ahí va el gol. No, joder. Y para Sterling se la mando. ¡Ah! Falta. Mil disculpas. Joder, árbitro. Minuto cuatro. ¡Tío! ¡Por favor! Minuto cuatro. Primera falta. Llegó tarde. Eso Phil que sabes que no tiene sangre ninguna, que no tiene maldad en el cuerpo. Por favor, si estás retiro el pie. ¡Ah! ¿Cómo se tira? ¡Joder! ¡Oh! ¿Cómo me ha robado la cartera? Madre mía. que no me la dio de primeras. Menos mal que no salió mal. ¡Ahí va Villa! ¡Vamos! ¡Uy, vaya mierda de tiro el Diego Costa! ¡Guau! Bien, bien. Vamos. Bueno, a ver, el peligro todo lo estoy llevando yo. Pero si no meto gol no vale de nada. ¡Hijo de puta! Por Dios. Pero ahora es cuando me empiezo a preguntar ¿se le puede meter gol a este tío? ¿Alguno? Pero tu compañero tiene que mantener. Ni viéndoselo. ¿Por qué no me lo puso? ¿Por qué se cae el otro? ¡Madre mía! Mediador me va a dar el pase y luego lo da mal. ¡Uf! Ese tiro es de cuatro barras de potencia, ¿eh? A mí que no me jodan. No sabes tirar. Cállate tú. Que juegas tan poco que no sabes ni a qué botón se tira en este juego. Sí. Sí. Te recuerdo que lo tienes configurado al cuadrado. O sea que... Ya, pero... En realidad es el circuito. de toda la vida del piso. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¿Qué coño? Bueno, primero... ¡Joder! ¿Qué es? ¡Eh! Nada. Venteke, como siempre... ¡Uy! Es que por favor... ¿Y esa mano? Hombre, es portero. La puede tocar con la mano. Ya, pero no es tarjeta. ¡Hola! Sí, donde yo vivo eso os falta al portero. Pero bueno. ¡Uy! Venga. Y le sale. Y le sale. Y le sale. Y atento... Que... Le llegará o algo. ¡Va mierda! ¡Qué coño! ¡Qué coño! Y se va. ¡Qué coño! ¡Guau! ¡Centro shot! Así es como se le llama ahora cuando centras mal, ¿no? Sí. Centras mal y dicen... ¡Uy! ¡Menudo centro shot! Y el otro... Sí, sí. Y el portero adelantado y dije... Va a centrar la... Siendo a cojo. ¡Joder! 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 ¡Vamos! 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 ¡Joder! ¡Aleluya! ¡No me voy! ¡Por favor! ¡No! ¡Yo ya pensé que no iba a llegar en la puta vida el gol! Creo que me hacía en 55. ¡Hostia! ¿Cuánto añadieron? No sé. Oye... A ver qué raro es tú tampoco va a pasar, ¿no? Voy a mirar aquí. A ver en qué minuto pone que... Añaden 3. Bueno, perdón a mi rival por dejarle la repetición. Bueno, ha disfrutado muy bien. A mí lo que me asusta es que estén dejando esta jugada. Sí. Porque si tú has marcado fuera de tiempo con Gabo imagínate si me ten ahora. ¡Hostia! ¿En qué minuto sería ya ahora, tío? ¿En qué minuto metí yo? A ver. 45. 45. Ah, bueno. No, eso está mal. Ya, pero... Eso lo pone porque como han dejado ese pedazo de tiempo antes... ¿Qué pasó? No, es que... ¿Qué metió? ¿Metió justo cuando miré o algo? Yo creo que no. No sé. Igual sí. Y resulta que estamos aquí haciendo el tonto. Bueno, si fue en el 45 está bien el tiempo que dejó luego. Ya vi que era Fellaini y que no era su cabeza y sospeché. Pero... ¡Joder! No sé cuántas veces le haber dado a despejar al cuadrado. Qué bien, Fellaini. ¡Vamos! ¡Qué guay! Y no... ¡Ay! Se ha partido la pierna. No pasa nada. Recuperamos. Venga. Para ser la final no me está gustando mucho. A ver, si no, a 3-0 por milagro. Tampoco. Por eso. Por eso digo que no me está gustando mucho. No me está gustando mucho. ¡Vamos! ¡Por Dios! Hasta que no me tiran a la puerta y cuando me tiran a la puerta están en alguien. ¡Por favor! ¡Joder! 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 ¿Eso quiere decir un golito? ¿Verdad? Sí. Ahí te va el golito. No, ya. El suyo, digo. Llevo todo el rato esperando a que diera ese pase. ¡Hostia! Albert Ongin que corre más que Sterling de primeras. ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! 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 No da una con los pases el pobre. Hacer lo que puede. Diente que llegó la mina. ¡Uy! Se cae al rato. ¡Joder! ¡Ya ha llegado! ¡Nada! ¡Nada! ¡Madre! Ya, no me quise acercar porque dije no, no, que al final le voy a hacer penalti con el mierdas ese a Benteke. ¡Sí! Madre mía, yo volé porque me he dado. ¡Buen pase! ¡No! ¡Mira cómo busca! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ay, ay! ¡Tiene! ¡Nada! ¡Ah! Vaya golazo era eso Si me llega a salir Si Pero mira Ahora es cuando me alegro de tener A Fellaini y no porque ¡Qué coño! ¡Qué coño! Ah, vale, 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 vale Y nada Que no la quiere rematar Este tampoco El botón de pase lo tiene Pero como si nada Pero vale ¡Hostia! Que se llena de pelota el chaval Nada Y venga rechaces Por favor Se lo acerca y... ¡No! Un empate ¡Calla! Yo no lo digo Te oigo ¿Qué es eso? ¡Joder! ¡Joder! ¿Por qué no la coge? ¡Uh! Ya te iba a decir Pero ponme al que va ¡Va! ¡Va! ¡Joder! ¡Pollo! ¡Ay, Dios! ¡Hala! Este ya es el gol de la tranquilidad Perdón por tal mierda de gol Centré Pensé que era más tarde Pensé que ya era el 90 Y que estábamos en el tiempo añadido Pero bueno ¡Uf! Bueno, esto va a ser No se van a poder meter goles de centro No, no, no Pero joder Digo perdón por la mierda de gol Porque yo que sé Me pareció una mierda A mí Bueno Meter un gol de centro En plan que ve un tío Que va a rematar Y digo Pues tómala Y que remate y tal Pues no me importa Ahora Ahora Diego Costa Sí Ese sí Este Este ya está Mejor doy el partido Se lo paso rápido No quiero Sí, bueno Eso Tampoco tiene mucho mérito Pero sí Mejor doy el partido Bueno, justicia Yo creo que el resultado Hace justicia A lo que fue el partido ¿Eh? Es que estás como si Tío ya Juego a finales Como el que juega Una partida al partido ¿Por qué? Yo que sé Hostia Fútbol club Pepsi Pepsi Esta Coca-Cola Sabe Pepsi ¿No viste esa peli? Sí Ah, vale, vale Internet Sí Mis 30.000 monedacas Otra vez También otra vez Pero madre mía Mis sobres Mis mil por el partido ¡Madre mía! ¡Madre! ¿Cómo sabes? Mira estas estadísticas Y sufriendo hasta el 90 La posesión igualada Eso sí Y mire Lo peor es que solo un tiro Es desde lejos Porque los otros ¿Qué? 23 metros El que más Hostia Tío Y mira Y cuatro tiros Dentro del área Que no van a puerta Te quedas Que desaparecen Hay cuatro Me cago en la puta La posesión Menos en mi área En todos lados Él la tuvo Más en el medio campo Pero yo la tuve Más en su área Claro Y en mi área Apenas estuvo 9% cada uno Bueno Chaqueta del 15 Segunda Copa Mundial Que gano Segunda final A la que llego Segunda final Que gano Me alegro ¿Qué voy a decir? ¿No? Y nada Bueno Pues antes de Despedirnos Si quiere funcionar La puta tienda Vale Ahora sí Voy a abrir Estos tres sobres A ver qué mierda Me toca ¿Qué mierda dice? Un chelotón Si no leí Beckenbauer Y yo ¡Uah! Ese es bueno Tío ¿Becken qué? Beckenbauer Ah va Ese es bueno Claro Ese es muy bueno Nada Mira Vaya mierda Dos bosnios malos Un lateral derecho Cutre Y De Sanz Que no me para de tocar Ya es la tercera vez o cuarta Que descarto de Sanz ¿Qué pasa? Es que lo regalan con los chocapicos Algo Vamos a ver Jeff Dao a Santa Romero Granat Iguamasa Nada Hostia Si no pensé que me volvía a tocar el otro Pero no Es Capelo Que también me tocó en el anterior Es que vaya mierda Los sobres Tío Bueno Último sobre Última oportunidad Este es de un jugador Creo No Nada Otra mierda Karagounis Moses Moses Lo más decente Pero es que no tengo plantilla De De África ¡Oh! Cazador Lo mejor que me pudo tocar Bueno pues nada Tres sobres de mierda Los que me han dado Pero por lo menos son 30.000 ¿Tú qué opinas Kitty? ¿Qué te veo por ahí? A Kitty le mola el rollo Bueno pues nada Lo vamos a dejar aquí este gameplay Por lo menos Voy a analizar un poquito Las estadísticas de mis jugadores Como podéis ver Benzema es el máximo artillero del equipo Seguido muy de cerca por Diego Costa Que ha logrado En 32 partidos 31 goles 100 asistencias Casi los mismos números Que Benzema En 56 Impresionante Eso sí Los goles de Benzema Seguro que son más bonitos Pero bueno Impresionantes los números De Diego Costa Felaini 13 goles Así serán todos Sterling 12 goles 15 asistencias 12 goles Que serán empujándola Y 15 asistencias Que serán puterías Y al que no encuentro Ah aquí está James Rodríguez Es que mira 8 partidos jugados 7 goles 3 asistencias Buenos números Los de James Qué nombre más feo James Tío Madre mía Pero qué chete de un jugador ¿No? Es un desfalto Había visto yo los números Eso Sí, sí, sí Es una pasada Y si lo miras en Fullhead Te pega un ataque Bueno pues nada amigos Lo vamos a dejar aquí Espero que por lo menos Os haya gustado Siento que la final Haya sido tan descafinada Pero es que mi rival No ha dado juego Tío Es que no No he hecho nada Era Tenía un juego de toque Bastante estéril Tocaba con mucha calma Buscaba Jugadas de asociación Pero tampoco jugadas De estas que ves increíbles Sino que iba andando Y la soltaba de vez en cuando Y no sé Y nada A mí aún encima Tampoco me han salido Excesivamente las cosas Al ser la final Pues estoy un poco más tenso Un poco más nervioso Un poco más diciendo Buah Necesito meter gol Ya Y al final No hacía falta Me lo podía tomar Con toda la calma del mundo Que vamos Menos dos o tres jugadas En las que ha llegado así Corriendo o algo En general No ha habido sensación de peligro Así que nada Eso Que lo vamos a dejar aquí Un saludo a todos El poliwancy Hasta la próxima Adiós Chao